Un fuerte ataque al rival ofensivo puede ser como el pilar de la República Dominicana. Claro que sí, eso para que se den cuenta que ustedes cuentan con un equipo, no una sola jugadora en la selección nacional, sino un equipo de 12 jugadoras que están dispuestas a dar todo por su país. Mambrú, el equipo dominicano solo perdió 3-7 en el torneo, fue un dominio prácticamente en todas las semanas. Bueno, la motivación que teníamos para mostrar el más alto nivel de nosotros, de verdad que no funcionó y el apoyo del público, que era el séptimo jugador, de verdad que funcionó y estamos muy felices por el apoyo de todo el mundo. ¿Se te hagan lo que más el apoyo del público? No me lo esperaba, pero deseaba que estrena estuviera en el país y de verdad que estoy sorprendida. ¿Aquí ahora la persona quiere tu dedicarle a la victoria? Que viene a verte, adiós, y luego a mi familia que siempre me ha apoyado y a Salcedo porque esto lo va a disfrutar a él. ¿Hubo algún momento cansancio del equipo dominicano? No, esto es mal. ¿No estás viendo un equipo dominicano? Todo el tiempo aguerrido, fuerte, pero por suerte tenemos 12 jugadores disponibles para cuando uno esté cansado, a la otra le trabaja. ¿Qué se siente ganar a Puerto Rico? La maravilla, porque te hablan mucho. Gracias, Gina. Giro Mambrú con nosotros. 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 Gracias.